En el marco de la celebración franciscana 2022 se ofreció la conferencia Construcción de Paz y Memoria a través de la fotografía, dirigida por el periodista y fotógrafo documental Jesús Zabad Colorado López. Mi trabajo fotográfico siempre ha estado al servicio de una sociedad como documento, como memoria, contra el olvido. Pero soy mucho más feliz viendo a nuestros hombres y mujeres del campo viviendo en paz, levantándose en almas para sembrar la tierra y que no sean, digamos, llevados a la guerra, al desplazamiento, porque yo creo que estamos un poco cansados y especialmente los agentes del campo, están cansados de vivir humillados y ofendidos. El evento liderado por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano Integral, la Dirección de Pastoral Universitaria y la Fraternidad de Justicia, Paz e Integridad de la Creación Jotapic, el profesional relató algunas de sus experiencias de inmersión en torno a la violencia en Colombia, cargadas de enseñanzas y reflexiones. Para mí es a veces difícil hablar de una sola experiencia porque yo creo que yo no la puedo medir si en la iglesia de Bojayá murieron 79 personas, o en Machuca, o en San José de Apartado, o en tantos lugares donde la gente ha vivido tantas situaciones duras y donde la gente vuelve y se levanta, donde la gente resiste. Yo quisiera, digamos, es también recordar la vida a veces de un maestro, un líder de acción comunal, una mujer emprendedora, porque Colombia está lleno de gente que resiste y es gracias a ellos que este país no se desbarata. Con varios integrantes de la comunidad universitaria visitó la Comuna 5 de la Ciudad de Pasto, donde se integró con la comunidad, narró y recogió historias para la construcción de memoria de esta región del país, desde la imagen y la palabra para dejar testimonios de la belleza de este territorio. Estoy aquí con muchas personas de la Universidad Mariana, viviendo una experiencia muy bonita en medio de una plaza de mercado aquí en Potrerillo. Ha sido para mí muy bonito, no solamente la experiencia que hemos vivido en la universidad, sino el hecho de venir a un lugar donde también está el alma y la memoria de una ciudad como San Juan de Pasto, al pie del volcán Galeras. Es una tierra que tengo que llevar en mi memoria, que tengo que llevar en mi corazón, porque las veces que he venido han sido experiencias muy bonitas, pero realmente la que he vivido el día de hoy, ayer y hoy y seguramente mañana, son muy significativas. Las historias que hoy hemos conocido, yo creo que nos han dejado muchas lecciones de la belleza de nuestra gente. Hemos visto familias completas alrededor del mercado, no solamente en la parte interna, sino afuera. Por ejemplo, conocimos a don Guillermo Ordóñez y a doña Ruth, conocimos al señor Elías, conocimos muchas omairas y muchas personas que nos dieron lo mejor de sí. Sí, es una plaza bellísima, con historias que valdría la pena contar. Es para mí muy grato hacer parte de esta visita y hacer parte de este proceso que realizamos con Jesús Abad Colorado. Un gran periodista de Colombia, un gran periodista que ha retratado por años la historia de este país y creo que es muy bonito que nosotros podamos ver su forma de trabajo, que nos nutramos también de todo ese proceso tan grato de conocer a la gente desde otro punto de vista, de saber su historia, de saber qué tanto guarda la raíz de su esencia. Ha sido muy interesante porque hemos tenido la oportunidad de compartir con un fotógrafo tan importante como lo es Jesús Abad Colorado y poder tener una diferente perspectiva de lo que es el trabajo de la memoria a partir de la fotografía. Jesús Abad Colorado es defensor de los derechos humanos y destacado por contribuir a la socialización de construcción de paz y memoria a través de la fotografía, resaltando de sus experiencias con el conflicto armado en Colombia. Ganó el premio Simón Bolívar de Periodismo tres veces. Hasta la fecha es el único fotoperiodista galardonado con el premio Caritas en Suiza y el Comité para la Protección de los Periodistas. Uno no es más que nadie. Uno llega y aprende a mirar de frente y a los ojos, entendiendo que no somos más que nadie, que tan importante es la vida de un campesino como la de un gobernante. Pero en nuestro país, generalmente, los micrófonos y las imágenes han estado más al servicio del poder. Es muy importante aprender a ver en la gente la dignidad, la humanidad y la fuerza que tienen los campesinos.